Y no se hace duro, pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ve junto a mí Dancemos esta noche Y desde hoy escribí Una bella historia Sé que tendremos alas Sé que tendremos alas Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Siempre supe que eras especial Desde el día en que te vi llegar Y una luz como la tuya No conocí jamás Estos pas motivos